Tenemos información de lo que está pasando en el cercado de Lima, ¿no? Sabemos que hay una problemática ahí. Hay un tema bastante complejo. Hoy es un día clave, pero para saber exactamente por qué tenemos que estar informados de lo que pasa en Mesa Redonda, nos vamos en vivo con Edgardo Reto, a quien ya tenemos preparado. Así que te decimos, Edgardo, siendo las 19 horas con un minuto de información en vivo, cuéntanos desde Mesa Redonda, ¿qué está pasando? ¿Cómo están, Gason Romy? Muy buenas tardes. Lo que está pasando en Mesa Redonda es que permanece todavía libre de ambulantes las principales calles aledañas a este centro comercial, Emporio Comercial, y también al Mercado Central. Como se recuerda, desde muy temprano las autoridades iniciaron con este operativo de desalojo de comerciantes informales. Y a esta hora de la tarde permanecen libres las calles de ambulantes. Estamos en El Girón, Cusco, y vemos cómo las personas pueden transitar de manera más libre. Antes, pues, en esta calle se ubicaban gran cantidad de comerciantes ambulantes que no permitían el acceso de las personas y tampoco el acceso de los vehículos. En cada esquina de Mesa Redonda hablamos del Girón Junín, Girón Ayacucho, Andahuaylas, Paruro, y también en Nicolás de Piérola. Se han colocado rejas donde permanece también personal de la Policía Nacional, quienes están resguardando las calles, junto también con el serenazgo, fiscalización y también personal de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para garantizar que este desalojo de ambulantes al menos sea sostenible en los próximos días. Bueno, hemos visto algunos ambulantes que se encuentran también en los alrededores, digamos, sin su mercadería, pero que se identifican como comerciantes, que están pidiendo a ver un poco cómo va la situación, si es que ya pueden ingresar. Sin embargo, la Policía Nacional está todavía resguardando las calles e impidiendo que los ambulantes puedan ingresar nuevamente a las principales vías cercanas al Emporio Comercial de Mesa Redonda. Ya el alcalde Rafael López Aliaga ha anunciado que se están dando alternativas de reubicación y de trabajo también para algunos comerciantes ambulantes. Son 3.000 los que se empadronaron. Y bueno, las calles hasta el momento permanecen libres. Sin embargo, más temprano también los ambulantes estaban protestando por aquí en la vía pública, exigiendo al alcalde López Aliaga que les permita trabajar, que les tengan una prórroga de tiempo para poder seguir vendiendo sus productos. Pero bueno, ya las autoridades han impuesto, por decirlo así, el principio de autoridad y no se ha permitido que ingresen ambulantes. Vemos acá, por ejemplo, una comerciante que está vendiendo, pero de manera ambulatoria. Hay algunas personas que todavía han sacado unos productos que caminan por las calles y vendan rápidamente. Sin embargo, pues se les indica que tienen que retirarse. Aquí, por ejemplo, ya en la cuadra 8 de Cusco, generalmente se ubicaban los comerciantes que vendían otro tipo de mercadería. Vamos a conversar con algunos usuarios. Señora, ¿qué le parece usted el panorama que ve acá un poco más libre de ambulantes? Hay más libre, más tránsito, porque cuando venía era más... No podía ni pasar ni nada. Tenía a veces miedo de que me roben o algo por el estilo. Pero como ya está más libre, sería un poco más limpio, más ordenado. ¿Usted qué pediría a sus autoridades al ver esta situación que continúe de repente? Esperemos, pues no, que no solamente sea por un día o por solamente que siga así cada día, ¿no? Que mejore, ¿no? Todos los días. Muchas gracias, señora. Entonces, ese también es el sentir de los transeúntes, del público que viene aquí a Mesa Redonda, compañeros que, bueno, solicitan pues que esto pueda perdurar, ¿no? También quienes han mostrado una opinión a favor de este desalojo, pero que no quieren salir en cámaras, son los comerciantes de las tiendas formales. Porque ya desde hace algunos días se están manifestando que era una especie de competencia desleal el tema de competir con los ambulantes que se encontraban en la vía pública. Además que no dejaban que las personas ingresen a las tiendas. Y ahora vemos que sí, hay más público en las tiendas porque están ya ingresando sin la barrera que ponían los ambulantes, pues aquí vendiendo productos de repente a menos costos. Ya estamos llegando a Girona de Aguaylas, por ejemplo. Aquí también está libre de ambulantes en Mesa Redonda, sobre todo. Pero sí nos han informado que algunos ambulantes se han desplegado a cuadras más lejanas de Andahuaylas, por ejemplo. En general, compañeros, este es el panorama que podemos observar en Mesa Redonda. Un panorama muy distinto al que se veía en otros días, en la semana pasada o por el Día de la Madre, en la campaña donde todas esas calles estaban llenas de miles de ambulantes que hoy día ya no pudieron ingresar porque la Policía Nacional inició con este operativo de desalojo. Lo que se espera es que las autoridades coordinen para que se pueda realizar la reubicación y para que las calles permanezcan libres, al menos en las próximas semanas. Adelante, Estudios Centrales.